¿Ya compraste tu boleto de ornato? Recuerda que el boleto de ornato es un documento indispensable para cualquier trámite legal y así también contribuyes con el desarrollo de nuestro municipio. En la compra de este documento, la municipalidad realizará obras de infraestructura, tales como instalación de agua potable, limpieza, alumbrado público, pavimentación, entre otros. El precio del boleto de ornato oscila entre 15 a 150 quetzales. Si su ingreso es de 1.000 a 3.000, el costo del boleto de ornato sería de 15 quetzales. Y de 3.000 a 6.000, 50 quetzales. 6.000 a 9.000, 75 quetzales. Y de 9.000 a 12.000 tendría un costo de 100 quetzales. De 12.000 en adelante tendría un costo de 150. Los bancos en los que puedes comprar tu boleto de ornato son Banrural Industrial CHN Agromercantil Banco de Crédito Interbanco Redmail CERR Inscreva-se Enscreva-se